El planteo suyo respecto de la modificación de penas, que sean no más fuertes, pero sí cumplimiento efectivo, todos los conceptos que dio recién, implican algo así como un cambio estructural de lo que es la estructura, valga la redundancia, jurídica, al menos de la provincia. Sí, por supuesto, requiere a mi criterio dos cosas fundamentales. Primero, que la provincia tome conciencia de lo que está pasando. Si vos lees, la voz del interior publica todos los días la cantidad de muertos. Llevamos 300. En el año, ¿no? Llevamos 300 de enero hasta ahora. Quiere decir que hoy es probable que mueran dos cordobeses en accidente de tránsito. Hay que decir que hoy vamos a tener dos cordobeses menos, mañana otros dos cordobeses, puede ser vos, puede ser yo, puede ser el vecino, puede ser el que está escuchando ahora, el que está viendo ahora la televisión, vamos a tener dos cordobeses menos. Entonces, ¿cuál es mi criterio? Hay que modificar el Código Procesal Penal en ese punto. Hay que modificar, yo soy garantista, fundamentalmente garantista, soy secretario también de derechos humanos, soy garantista, entiendo el principio de la inocencia, el debido proceso, etc. Pero a mí me parece que hay que hacer una reforma que trate de manera particular, la provincia deberá decretar una emergencia en el tema del tránsito y deberá disponer medidas procesales necesarias para este tipo y lugares de alojamiento especiales para este tipo, porque también reconozco que uno no puede mandar a una persona por un accidente de tránsito a un lugar penitenciario donde hay un traficante o otro tipo de delito mucho más grave. Entonces, creo que si, claro, como eso a lo mejor, marquetineramente o políticamente no se ve algo que es común, no se ve más difícil de hacer, pero en realidad nosotros se tiene que hacer algo. Es decir, tenemos que generar una legislación especial para este tipo de hechos con penas comunitarias, escuelas que estén preparadas para dar clase a los conductores, conductores que cometen este tipo de cosas, tienen que hacer servicios sociales, tienen que aprender las leyes, nuevamente toda la ley de tránsito y no solamente las leyes de tránsito, lo que te comentaba antes, de convivencia y por qué no cumplir alguna restricción a la libertad personal. A lo mejor no sea en un establecimiento, a lo mejor no sea todo el día, a lo mejor sea de 8 a 8 cumplir determinadas actividades, pero algún tipo de restricción tiene que haber, porque si no, no hay mensaje a la sociedad. Si una persona comete semejante hecho como el que yo te acabo de señalar, el semáforo en rojo y abandona a la persona y no hay nada, ¿cuál es el mensaje que le queda a los jóvenes? ¿Qué mensaje dejan?